Muy buenos días, hoy hemos participado en un foro, las universidades públicas, el Ministerio de Educación Pública, la sociedad civil, en una invitación que hizo el diputado David Bursón, representante de la provincia de Limón, para conversar sobre los desafíos que tiene la provincia de Limón en materia educativa. Un compromiso del Ministerio de Educación Pública a seguir apoyando en los diferentes temas educativos que tenemos que emprender y trabajar para una mejor calidad de vida de la provincia de Limón.